hola bienvenidos a mi canal mi nombre es romina para los que son nuevos o nueva te invito a que te suscribas al canal que le des click a la campanita para no perderte ningún vídeo subo todos los lunes a las 10 horas argentina un vídeo nuevo acerca de este hermoso mundo del scrapbooking y card making hoy en el vídeo de hoy lo que voy a presentarles son mis nuevos sellos digitales hace poco hice un vídeo con vídeos tutoriales mostrándole las líneas de papeles digitales que saqué y hoy es el turno de los sellos como el tema de las luces ustedes no van a poder distinguir bien todos los sellos voy a mostrárselos en el escritorio y les voy a compartir un poquito ahora sí para que vean cómo quedan coloreados porque les voy a dejar una pequeña una pequeña escena digamos para hacer una tarjeta entonces ahora sí les voy a mostrar los que están coloreados este es papá noel que viene con su trago en la mano su tabla de surf mamá noel con su chaleco salvavidas fascina tenemos a rudolf que está armando un castillo y rudolf obviamente tiene que tener un amiguito que es este cangrejo que nos dice a ver es diminuto y tenemos al venadito que viene con su digamos bracitos y su snorkel para hacer para abajo del mar bueno sin tanta chachara porque esta introducción se hizo súper largo las llevo al escritorio y les muestro un poquito más de los sellos digitales bueno les muestro un poquito los sellos digitales vienen en varios formatos este formato es el formato más grande digamos vienen varios archivos cuando adquieren los sellos digitales este formato es el más grande que también lo pueden adaptar viene en este formato que es ella en una hoja a 4 y lo que tienen son varios tamaños este es el tamaño que yo usé para digamos colorear los que mostré anteriormente sino este tamaño más chico y viene con este detalle con este que es para hacer la técnica no line que es el formato igual que el anterior que es este solo que viene con unas líneas tono sepia para que puedan trabajar la técnica de no line el sello digital te permite hacer un montón de cosas entre eso tus propios fondos tus propios tus propias digamos propios papeles porque vienen en jpg y npg y así quedarían coloreados yo usé una palina de 200 gramos porque los que tienen los marcadores a base de alcohol es que traspasan y también si son de menor gramaje lo que hacen es expandirse y quedan bastante feitos este es el primer sello digital que voy a mostrar también saqué dos más pero bueno les quería compartir un poquito esto y y dejarles con un tutorial para hacer una tarjeta lo primero que voy a hacer es hacer el fondo de la tarjeta hay varias maneras de hacer fondos de tarjeta lo que yo prefiero o lo que a mí me gusta más y me siento más cómoda siempre es trabajar de una base blanca en este caso estoy usando palina de 180 gramos porque voy a usar capas y trabajar con distrés outside no me gustan tanto las distrés ink las distrés outside son más fácil de hacer no me sale en castellano la palabra de mezclar entre sí por eso prefiero a las outside lo que tienen tanto las distrés ink como las distrés outside es que reaccionan al agua entonces a mí los fondos que son así como muy sólidos no me gustan me gustan más bien manchados entonces aplico de manera no uniforme sino voy aplicando a medida que creo que va quedando mejor pero nunca uniforme porque no me gusta colores sólidos para eso si no usaría cartulinas de color pero en este caso quiero que me quede así como manchones o diferencias de aplicado esta técnica me encanta esta técnica de aplicarle con un pincel y agua el pigmento de la distrés outside créanme que vale la pena es bastante lindo el acabado final así que yo recomiendo que lo usen lo primero que hice fue hacer el cielo después estoy haciendo la arena y abajo voy a hacer el mar los colores y todos los materiales que usé para esto se los dejo abajo en la cajita de información este digamos este ayudante que es el mini matt este no es el mini es el grande el matt de waffle flower me encanta porque hace que no tenga que ensuciar mi base y me ayuda muchísimo a la hora de trabajar este tipo de técnica voy a troquelar este sello son este troquel perdón es de la marca la ufan son las nubes que vienen si no me equivoco vienen tres o cuatro modelitos de nubes voy a ayudarme de mi mini craft que me encanta la craft body si no saben que es les dejo acá arriba en el link un link para que vayan a ver el unboxing de esta mini troqueladora que para mí es una de las mejores que hay en el mercado y se consiguen en argentina voy a ir agregando le detalles a la tarjeta todavía no están pegados los personajes sino que voy pegando digamos los adornos los accesorios el detalle siempre una tarjeta se luce más cuanto más detalles tengan traten de que no sea algo así como donde enfoco la vista pero sí que tenga detalles por ejemplo yo estoy haciendo mi fondo de mar y le estoy agregando papel vegetal para que para simular como unas olas y que está metido en el medio de mi venadito le agregué unos detalles de unos peces que están nadando con él y van viste jugando de a poco con con los elementos que van teniendo siempre si tienen dos o tres sellos traten de ver si coordinan si pueden mezclar generalmente tienen la misma temática así que se pueden usar yo usé uno de my favorite things para crear esos peces citos ustedes pueden jugar con lo que quieran siempre es bueno y esto es como siempre digo en la variedad hasta el gusto o sea traten de ir jugando con todas las herramientas que tienen antes de adquirir algún otro herramienta alguna otra tinta algún otro que no tengan fíjense lo que sí tienen y vayan jugando con esto estoy usando este pegamento transparente de tombo la verdad que lo compré para encuadernación particularmente a mí no me gusta para encuadernación la cola encuadernar sigue siendo hoy por hoy para mí la mejor entonces estoy tratando usar para este tipo de trabajos la cinta bifaz que yo uso que es cinta de digamos de relieve cinta de montaje se dice que parece que tiene goma eva para generar digamos una dimensión para que darle volumen a nuestros trabajos tiene un pegamento super finito super con el tiempo se va desgastando entonces lo refuerzo con este pegamento el líquido me encanta me encanta agregarle cinta bifaz a los paneles de las tarjetas si ustedes no quieren usar esta cinta bifaz pueden reemplazarlo tranquilamente con goma eva cartón o varios papeles para generar volumen me parece que queda mucho mejor a mi panel le corte un octavo de pulgada por los cuatro lados para generar justamente un panel y que se vea ese borde blanco que me gustan de las tarjetas largas espero que este vídeo le haya gustado que la presentación de los sellos le haya gustado los sellos para las que viven afuera pueden comprarlo en la tienda de etsy para las que viven en argentina lo pueden conseguir en mi tienda online abajo en la caja de información les voy a dejar todos los materiales que usé y los links directos a mis sellos les mando un beso enorme nos vemos el próximo lunes a las 10 horas argentinas para un nuevo vídeo tutorial chau 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 chau